Buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. El día de hoy queremos presentarles los resultados del seguimiento de la gestión pública sobre el índice de capacidad de gestión financiera. Mi nombre es Natalia Romero López, asistente técnica del área de fiscalización para el desarrollo de capacidades. Me acompañan las compañeras Daniela Hidalgo, Laura Fernández, fiscalizadoras asociadas del área, quienes nos estarán compartiendo más adelante los resultados del índice. Queremos agradecerles por toda la colaboración a los enlaces institucionales que nos acompañaron durante la ejecución de este seguimiento de la gestión. Nuestra agenda para el día de hoy es la siguiente. Vamos a presentar los aspectos generales del seguimiento de la gestión, los resultados generales por sector y por dimensión del índice, las prácticas y aprendizajes obtenidos por las instituciones a partir de su gestión financiera y la aplicación de este índice, las conclusiones y desafíos y también les estaremos presentando el informe interactivo al cual ustedes tendrán acceso para la información general y específica de su institución. Finalmente, vamos a tener un espacio para la atención de sus consultas. En cuanto a los aspectos generales, empecemos por qué es capacidad de gestión financiera. Nos referimos al desempeño institucional en la administración de los recursos financieros, considerando la estrategia, estructura, procesos, información, liderazgo, cultura, competencias y equipos en procura del cumplimiento de objetivos, la generación de valor, la continuidad de los servicios y la satisfacción ciudadana. Ahora bien, si hablamos del índice de capacidad de gestión financiera, este es el instrumento que permite determinar el nivel de capacidad de gestión financiera a partir de la información suministrada por las instituciones públicas y utilizando indicadores vinculados a los procesos financieros con el fin de generar insumos para la toma de decisiones y fortalecer dicha capacidad de gestión. ¿Y por qué es importante este índice? El índice de capacidad de gestión financiera proporciona información sobre las oportunidades de mejora en los procesos financieros, presupuesto, contabilidad, endeudamiento y tesorería a nivel institucional y sectorial. Permite impulsar la aplicación de prácticas en procura de una gestión financiera integrada y sostenible que incremente los niveles de eficiencia de los servicios públicos. Además, antes de continuar con la presentación de los resultados, es necesario explicar la estructura del índice. El índice de capacidad de gestión financiera se compone de cuatro dimensiones basadas en los procesos de gestión financiera, a saber, presupuesto, contabilidad, endeudamiento y tesorería, así como una dimensión transversal con elementos complementarios vinculados a esa gestión. Cada una de esas dimensiones se componen de una serie de indicadores que se construyeron a partir de la información suministrada por las instituciones en el formulario remitido al inicio del seguimiento de la gestión. Todas las dimensiones que se evaluaron en el índice se les asignó un peso equitativo para el cálculo de la calificación global del 20%, 25% y 33% según corresponda. Asimismo, los indicadores que aplican para cada institución también están ponderados de forma equitativa por dimensión. Es importante indicar que en el proceso de validación de las respuestas del instrumento se colaboró y ajustó según la información presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera, SIGAF, del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos, SIP, y de los estados financieros en los casos en los que se consideró necesario. A continuación le voy a dar la palabra a mi compañera Daniela Hidalgo para presentar los resultados del índice. Buenos días, muchas gracias Natalia por la introducción. Mi nombre es Daniela Hidalgo y les voy a presentar los resultados generales del Índice de Capacidad de Gestión Financiera 2022. A nivel de resultados generales del sector público correspondiente a las 305 instituciones, a las cuales se les aplicó este índice, es importante aclararles que tenemos 5 niveles de capacidad de gestión financiera. En el primer nivel encontramos el inicial, cuando los resultados son menores a un 25%. En el segundo nivel se encuentra el básico, cuando el porcentaje obtenido se encuentra entre un 25% y un 50%. En el tercer nivel, el intermedio, cuando los resultados son mayores a 50% y menores o iguales a 75%. En el cuarto nivel encontramos el nivel avanzado, cuando los resultados se ubican entre un 75% y un 90%. Y por último, en el quinto nivel, el nivel optimizando, cuando los resultados del nivel de capacidad de gestión financiera es superior a un 90%. Ahora bien, en términos generales, los resultados obtenidos permitieron determinar que la mayoría de las instituciones públicas se ubican en los niveles de inicial e intermedio. Como se muestra en el gráfico, un 14,4% se ubican en el nivel inicial. Un 41% que corresponden a 125 instituciones públicas se encuentran en un nivel, tanto para el nivel básico como para el nivel intermedio. Además, se puede visualizar que únicamente un 3,6% que corresponden a 11 instituciones se ubican en un nivel avanzado y ninguna de ellas se encuentra en el nivel optimizado, lo cual refleja la necesidad de implementar mejoras en los citados procesos de gestión financiera para poder incidir en la eficiencia, eficacia, continuidad y sostenibilidad de los servicios públicos. De igual manera, en cuanto a los resultados por sector, se identifica que predominan el nivel básico e intermedio, con un 42% cada uno. En el nivel básico, encontramos ocho sectores, como por ejemplo, asuntos ejecutivos, legislativos, electorales y exteriores, cultura, recreación y deporte, desarrollo local, salud pública, entre otros. En el nivel intermedio, también se ubican ocho sectores, entre los cuales encontramos agropecuaria y pesca, educación y capacitación técnica, infraestructura y transporte, otros servicios generales, entre otros. Además, en el nivel avanzado, se ubican solamente el sector servicios financieros públicos y en un nivel inicial, encontramos dos sectores, el nivel planificación y estadística nacional y turismo y protección del ambiente. De manera más específica, tenemos los resultados para cada una de las dimensiones, tomando en consideración la misma distribución de los cinco niveles de capacidad de gestión financiera, es decir, desde el nivel inicial hasta el optimizando. Por lo que los resultados reflejan que los procesos de presupuesto, contabilidad y dimensión transversal predominan en el nivel inicial y básico, los niveles más bajos del índice de capacidad de gestión financiera. Mientras que para los procesos de endeudamiento y tesorería, predominan en el nivel intermedio. Sin embargo, debe considerarse que estas dos dimensiones existen en instituciones que por sus condiciones actuales no les aplica o no poseen datos para el cálculo de los indicadores, por lo que se visualizan con las clasificaciones de no aplica y no calculable. Una vez expuestos los resultados generales, les compartiremos algunas prácticas y aprendizajes clasificadas por las cinco dimensiones del índice de capacidad de gestión financiera, las cuales fueron compartidas por las instituciones participantes a partir de la aplicación de este instrumento de recolección de información y el proceso de gestión financiera. En presupuesto, nos indicaron que es esencial realizar un seguimiento continuo de la ejecución de los recursos, tanto a nivel de programa como de partidas. Además del involucramiento de las unidades gestoras en el monitoreo constante, el avance de los proyectos y que propicien la toma de decisiones de manera oportuna. Además, que es necesario seguir fortaleciendo el establecimiento de una visión estratégica institucional a largo plazo que contribuya a la efectiva priorización en la asignación de los recursos y la toma de decisiones alineadas con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales a partir del presupuesto plurianual y vinculado a la planificación estratégica. En contabilidad, nos indicaron que es relevante efectuar auditorías internas y externas a los procesos de gestión financiera, ya que se promueve una cultura de evaluación de la información financiera que facilite la identificación de oportunidades de mejora y permitan la asignación de responsables para asegurar su cumplimiento. Además, en el proceso de migración del método registro contable con base en efectivo o mixto hacia el Dedevengo, implica cambios importantes en los procedimientos que permiten contar con información real sobre la situación financiera de la institución, lo cual constituye un insumo relevante para la toma de decisiones. Por otra parte, en la dimensión del endeudamiento, nos mencionaron que es indispensable la definición, documentación y divulgación de políticas o estrategias de gestión de deuda, las cuales permiten contar con líneas de acción para la toma de decisiones y guiar el análisis de riesgos en materia de endeudamiento. En Tesorería, nos recalcaron que es importante realizar un monitoreo de flujos de efectivo mediante la actualización quincenal, semanal o diaria de los reportes sobre ingresos y egresos, propiciando la generación oportuna de información para la toma de decisiones estratégicas basadas en datos. Asimismo, indicaron que es relevante el desarrollo de proyecciones por medio de históricos razonables de información financiera, los cuales permiten generar la posibilidad de utilizar escenarios sobre el comportamiento de flujos de efectivo y las implicaciones ante cambios internos o externos, de manera que se permite la identificación anticipada de situaciones que puedan afectar la continuidad de planes y proyectos institucionales. Por último, en la dimensión transversal, indicaron que es de gran relevancia para la gestión financiera la actualización y automatización de procedimientos, como por ejemplo la actualización periódica a los manuales de procedimientos de acuerdo a normativa, políticas o planes institucionales, así como la implementación de mejoras mediante herramientas tecnológicas que permitan generar información financiera de manera oportuna, confiable e integrada. Además, mencionaron la relevancia de la implementación de condiciones conformadas por equipos de trabajo interdisciplinarios y personal de diferentes unidades o departamentos de la organización, las cuales promueven una efectiva comunicación, articulación y coordinación que propicie el fortalecimiento de los procesos de gestión financiera. Por último, pero no menos importante, recalcaron que es necesario realizar procesos de seguimiento y evaluación oportunos, mediante la implementación de mecanismos de control, tales como diagnósticos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y además, indicadores asociados a la gestión financiera para monitorear e identificar situaciones a ser analizadas, así como tomar decisiones en procura de logro de los objetivos y metas institucionales. Seguidamente, a manera de conclusión del índice de capacidad de gestión financiera, identificamos las siguientes. Los resultados obtenidos de la aplicación del ICGF reflejan una brecha importante entre sectores e instituciones, ya que la mayoría de las instituciones se ubican en los niveles inicial e intermedio, por lo que se requiere la implementación de mejoras en los procesos de gestión financiera. Además, la gestión financiera en el sector público continúa centrada principalmente en la administración presupuestaria de los recursos, dejando de lado el uso de la información contable como insumo relevante para la toma de decisiones, lo cual limita el empleo de una división prospectiva e integral sobre la disponibilidad y necesidad real de los recursos financieros para la prestación de bienes y servicios a cargo de las instituciones. Para alcanzar mayores niveles de capacidad de gestión financiera, es necesario que las instituciones establezcan acciones para gestionar elementos fundamentales, como los siguientes. Planificación estratégica y plurianual y vinculada a las metas, la gestión del conocimiento del personal involucrado en los procesos financieros, la gestión de riesgos financieros, la transibilidad de los recursos y la transparencia y rendición de cuentas. Por otro lado, tenemos los siguientes desafíos identificados en este seguimiento de la gestión pública, los cuales sabemos que son un gran camino por recorrer. Primero, se identifica implementar una visión sistemática e integral de gestión financiera. Las instituciones públicas requieren implementar cambios en la gestión financiera hacia una visión integral y sistémica que promueva la articulación e interrelación de todos los procesos. Para superar este desafío, es importante la coordinación, comunicación y trabajo en conjunto entre las diferentes áreas y equipos de la organización. En segundo desafío, encontramos la planificación plurianual y vinculación con metas institucionales. Debido a que el 70.4% que corresponde a 202 de las instituciones no realiza planificación plurianual y únicamente un 24% que corresponde a 70 instituciones realiza una vinculación de al menos un 90% de ese presupuesto con sus metas. Esta situación refleja el desafío de contar con un marco de presupuestación plurianual que permita gestionar sus recursos de forma sostenible, transparente y responsable. En procura de la continuidad y sostenibilidad de los servicios que presta. En el tercer desafío, encontramos la implementación de las normas de contabilidad. Debido a que un 27.2% que corresponde a 78 instituciones indica haber implementado al menos el 100% de las normas de contabilidad. Lo que evidencia la necesidad de ejecutar planes de acción para concluir este proceso. De manera que se logre estandarizar y armonizar la información financiera del sector público en procura de fomentar su calidad y comparabilidad para la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas. En el cuarto desafío, encontramos la transformación digital de los procesos de gestión financiera. Esto debido a que el 67.9% que corresponde a 195 instituciones no cuenta con un sistema financiero interoperable. A pesar de que dicha gestión conlleva el manejo de gran cantidad de datos. Esto refleja la necesidad de avanzar en procesos de transformación digital mediante el uso de sistemas integrados, tanto a nivel interno como externo de la institución, que generan información oportuna, confiable y de calidad. Además de que simplifiquen y agilicen los procesos. En el quinto desafío, encontramos la gestión de riesgos financieros, debido a que el 44.9% que corresponde a 129 instituciones no gestionan sus riesgos financieros, lo cual evidencia la urgencia de implementar acciones para prevenir, atender o subsanar sus posibles efectos, siendo que esa gestión constituye una herramienta para la mejora, la definición de estrategias, así como el cumplimiento de objetivos, entre otros. Por último, encontramos en el nivel, en el sexto desafío, la transparencia y la rendición de cuentas. Esto debido a que el 22,6% que corresponde a 65 instituciones no publican sus estados financieros ni sus presupuestos. Además, el 19,2% que corresponde a 55 instituciones publican solo uno de sus documentos, por lo que existe un desafío relevante en cuanto al fortalecimiento de la transparencia institucional y la rendición de cuentas a la ciudadanía, en apego a criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad. Seguidamente, le voy a dar la palabra a mi compañera Laura Fernández, quien les va a presentar el informe interactivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela, y muy buenos días. Mi nombre es Laura Fernández. A continuación, voy a presentar el informe interactivo del índice de capacidad de gestión financiera. Gracias. A continuación, les presentamos el informe interactivo de los resultados del índice de capacidad de gestión financiera. Este es un sitio web en donde las personas usuarias, por medio de consultas, pueden obtener diferente información de acuerdo a su interés. La primera sección, denominada Inicio, contiene la información general del índice de capacidad de gestión financiera, tal como son los conceptos, que es la capacidad de gestión financiera pública, qué es el índice de capacidad de gestión financiera y por qué es importante. Además, en esta primera sección, se tienen dos documentos de los principales resultados del índice, siendo estos el panorama general y la infografía de los resultados. Seguidamente, en la sección Metodología, se detalla la estructura del índice, con sus cinco dimensiones, conceptos y sus respectivos indicadores. Además, se tiene un detalle de la aplicación del índice y procesamiento de datos, así como la explicación de la medición de los resultados. Para mayor información del análisis del proceso, pueden consultar los documentos metodológicos en el apartado inferior de la sección, siendo estos la ficha técnica, el instrumento aplicado, marco de referencia y la base de datos, los cuales están en formato descargable. Finalmente, en la sección de resultados, se cuenta con siete consultas que permiten la interacción de los resultados obtenidos de la aplicación del índice de capacidad de gestión financiera para cada una de las instituciones públicas partícipes, a saber, generalidades, ficha institucional, ficha sectorial, ficha por perfil financiero, prácticas y acciones implementar para fortalecer la capacidad de gestión financiera, prácticas y aprendizajes y, por último, conclusiones y desafíos. A continuación, expondremos cada una de estas consultas. Es importante destacar nuevamente que los resultados que se presentan fueron calculados tomando como insumo la información facilitada por las instituciones públicas en el formulario, con base en estados financieros, presupuesto y otra información financiera. En la primera pestaña de generalidades, podrán visualizar los resultados generales de todo el sector público, así como el nivel general para cada una de las dimensiones. Para utilizar esta primera consulta, podemos hacer el filtro de acuerdo al nombre de la entidad, o bien de acuerdo al nivel del índice de capacidad de gestión financiera, o podemos hacer empleo del gráfico que vemos en pantalla en el lado izquierdo. Acá seleccionamos el nivel que queremos ver y se nos desplegará la información en las dimensiones, cuáles son los niveles obtenidos y sus cantidades de instituciones que se encuentran en ese nivel, y una tabla de los resultados. Es importante que si hacemos empleo de este gráfico para ver la información, dale al botón restablecer para poder continuar con las siguientes pestañas. En la segunda consulta, ficha institucional, se pueden visualizar los resultados obtenidos de los indicadores por cada una de las dimensiones que componen el índice de capacidad de gestión financiera, en el cual se detalla el nivel obtenido de la dimensión y el resultado de los indicadores. Acá, nuevamente, podemos hacer el filtro por cada una de las instituciones que participaron en este índice de capacidad de gestión financiera. En la tercera consulta, ficha sectorial, podrán visualizar los resultados por sectores de acuerdo con la clasificación realizada en relación con su labor sustantiva, compuesta por 19 sectores, para los cuales se presentan los resultados promedio del índice de capacidad de gestión financiera, con el fin de que sus resultados sirvan de insumo para la toma de decisiones a nivel institucional o sectorial. Esta clasificación, además, identifica los desafíos y las brechas que requieren una mayor atención en el tema de capacidad de gestión financiera. Seguidamente, en la consulta número 4, llamada ficha por perfil financiero, podemos ver la información que se presenta con los promedios de los indicadores de acuerdo con los grupos del perfil financiero. Este perfil es una clasificación que se realizó de las 305 instituciones bajo un análisis de quintiles de acuerdo con la información reportada del presupuesto definitivo 2021 y la cantidad total de personal de la entidad, en donde se obtuvieron 5 grupos, ubicándose en el grupo A, las que tienen mayor presupuesto y mayor cantidad de personal. Y conforme van disminuyendo esas condiciones, se ubican los grupos B, C, D y E. Adicionalmente, en el grupo F, se identifican las entidades que no remitieron información y, por lo tanto, no fue posible incluirlas en la clasificación. Para mayor detalle de la conformación de los perfiles, los invitamos a revisar la ficha técnica. Seguidamente, en la consulta número 5, posibles prácticas y acciones a implementar para fortalecer la capacidad de gestión financiera. Tal como el nombre lo menciona, es un insumo que las instituciones pueden implementar para fortalecer la capacidad de gestión financiera, promoviendo una gestión integrada y sostenible que incremente los niveles de eficiencia de los servicios públicos. Es importante destacar que estas prácticas y acciones fueron elaboradas con base en normativa y buenas prácticas. Para mayor detalle, pueden visualizar el documento denominado marco de referencia. Asimismo, en esta pestaña pueden realizar el filtro de acuerdo a los indicadores de cada una de las dimensiones. En la consulta número 6, llamada Prácticas y Aprendizajes Identificados en la Aplicación del Índice de Capacidad de Gestión Financiera, se detallen todas las prácticas y aprendizajes que fueron compartidas por las instituciones participantes de este índice. Y finalmente, la consulta número 7, Conclusiones y Desafíos sobre la Capacidad de Gestión Financiera Pública, detalla las conclusiones y desafíos del Índice de Capacidad de Gestión Financiera. Sin más, agradecemos la participación de esta presentación de resultados y por la atención de este sitio web del Índice de Capacidad de Gestión Financiera. Seguidamente, daremos una pausa de tres minutos para posteriormente dar inicio con la atención de consultas que nos han registrado en el formulario habilitado para ello. Muchas gracias. 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 Gracias.